Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Asus ROG Phone 6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Pantalla. Y aquí más abajo abrimos la pestaña Pantalla y Tamaño de Letra. Y aquí podemos más abajo cambiar el tamaño de fuente, así. Y más abajo tamaño de visualización. Bueno, después de introducir los cambios pulsamos simplemente Aplicar. Bueno, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!